La reina Sin querer, querer, queriendo Sin querer, querer, oyes eso Sin querer, querer, queriendo Sigues dentro Eres ese fundido Que vibra y grita peligro En cada latido De negro y amarillo Te has dejado la miel en mis labios No sé si la quieres de vuelta Te la guardo si quieres un rato Pero no tardes No tengo paciencia Sabes que no soy de una noche ¿Cómo me viste entre tantas flores? Yo no tenía nada especial Y aún así me quisiste picar Tus formas me ponen de colores Sin querer, querer, queriendo Sigues dentro Eres ese fundido Que vibra y grita peligro En cada latido De negro y amarillo Te has dejado la miel en mis labios No sé si la quieres de vuelta Te la guardo si quieres un rato Pero no tardes No tengo paciencia No tengo tu netar en la mente No quiero que vuelvas sinceramente Tu caza sola Yo tengo a mi gente Pa' que más No quiero verte Eres ese fundido Que vibra y grita peligro En cada latido De negro y amarillo